Donde no hay saneamiento es donde tenemos el plan de desratización. Digo, hay que aclarar que también el tema de la responsabilidad de cada uno de los propietarios de sus viviendas en los predios particulares deben de tener su propia gestión de contralor. En este momento la desratización se está realizando en toda la zona de Boulevard Artigas, Wilson Ferreira, Rodríguez Noya y Chapeyú en toda esa zona. Se está trabajando desde la semana pasada y se sigue trabajando en toda esa área. Se va haciendo puntualmente los trabajos y se va también educando a la gente que tienen que tratar de que aquellos que tengan animales, tratar de ir minimizando los riesgos a que los roedores en la noche no vengan a comerle los restos de la comida que tienen las mascotas. En este momento hoy se está trabajando en el ICE 30, con la desratización en toda esa zona puntual que comprende esta. Al terminar, si se termina esta semana, pasamos a toda la zona de Nuevo Paisandú y de ahí todo hacia abajo, P3, Curupí y se sigue hasta la zona de Puerto. Continuará después todas las zonas bajas de la zona de la costa negra Paraguay y vuelve de vuelta hacia arriba. La proliferación en algunas zonas de basurales endémicos, ¿de alguna forma conspira con este trabajo que se realiza? Sí, naturalmente que el basural que generan los vecinos es así. Eso favorece a que los roedores tengan el alimento esencial para poder subsistir.